Mayo será el mes cuando concluya el periodo formal de Ramón Cambero como presidente actual del partido Acción Nacional PAN en el estado de Nayarit y con ello será necesario renovar la dirigencia y a los integrantes del comité estatal del partido. Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, militante del PAN desde hace más de 16 años, es uno de los contendientes que buscan la dirigencia estatal de dicho partido. Así lo dio a conocer. El motivo principal obedece a que con los años de militancia y con los trabajos que he venido realizando dentro del PAN, las experiencias que hemos ido adquiriendo durante todo este tiempo y los amigos, los liderazgos del PAN con los que me ha tocado realizar y ahora sí que compartió muchas luchas, pues se ha llegado a la plática, a la conclusión de que es tiempo de que se renueve el PAN y de una oportunidad para que lo personal demostremos lo que hemos aprendido y la experiencia que hoy tenemos a favor del partido. Asimismo, detalló sobre las reacciones que sus compañeros militantes han tenido por su decisión. Al menos creo que lo que hemos hecho en equipo y lo que hemos aportado nos ha permitido que la gente, los amigos, la gente del PAN nos acepte con mucho respeto, que nos tenga la confianza para platicarnos lo que vende el partido, lo que se ha hecho bien y lo que falta por hacer y yo me siento bien, me siento tranquilo y sobre todo me siento con el ánimo de que las cosas se van a hacer bien en la próxima dirigencia que venga. De igual manera, habló de las aspiraciones de la diputada del PAN y Videlisa Reyes, quien ya ha confirmado para varios medios de comunicación su búsqueda por la dirigencia estatal del partido Acción Nacional. Sí, sí, efectivamente, sí, inclusive ya la misma compañera diputada ha expresado su aspiración ante los medios y ante la militancia y bueno, lo importante es que este proceso interno que se va a realizar en los próximos días sea de respeto, sea de tolerancia y sobre todo sea para fortalecer la vida interna del PAN. Para concluir, Juan Guerrero no comentó nada al respecto de los planes y formas de trabajo que habrá de implementar en caso de ser elegido como dirigente del partido Acción Nacional en estas próximas elecciones, solo afirmó que por ahora solo espera el registro para el cargo. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.